6 canciones, bueno 7 pero uno es un EP que son dos canciones de una serie de EPs entonces pues básicamente 6 lanzamientos de promesas sobre todo de futuros discos y sobre todo rock que giran en torno al rock con sus diferentes variantes primero The Acacia Strain que ha estado lanzando justamente una serie de EPs los 7 series y que ahora lanza nuevamente un EP con sólo dos canciones este es el EP que decía que son dos canciones y es el EP A o A Inverted Person y China Masta son dos tracks que pegan como siempre como todos los trabajos de The Acacia Strain personalmente China Masta es mi favorito es un track existencialista que no necesita acelerarse para que con sus tempos con sus breakdowns sea pesado y oscuro dentro de estos de esta este subgénero del metal metalcore quizás un poco muy seguramente todos los EPs van a formar parte de un solo trabajo pero si no de todas formas cada uno de estos de estas entregas por separado han venido cumpliendo y decíamos ya este esta etapa del álbum como que está falleciendo por fin y estos trabajos por solitario pues van pueden darse la libertad de no crear algo algo completo algo que sea que necesariamente sea un compilado y que ya solamente hagan un disco cuando se trate de discos temáticos discos conceptuales los que se iban a sacar disco y de hecho lo retrasaron porque iba a salir a finales de mayo mayo 29 y ahora lo retrasan a julio 10 son static eggs seguramente los fans ya vieron el vídeo que trae una carga enorme de nostalgia porque trae riffs originales y la voz original de Wayne Starris el previo frontman de la banda que falleció en 2014 y este vídeo es el vídeo de este single que es sobre todo a la memoria de Wayne está dirigido por Zero que es el nuevo frontman que no es que no se sabe de manera oficial quién es un misterio como el tortilla man de Slipknot todo mundo piensa que es Edsel Dope de la banda Dope pero él lo negó en 2019 así que pues tal vez no sepamos nunca de quién se trate Death by Rock and Roll de The Pretty Reckless ellos no tienen una fecha de salida de su álbum de su próximo álbum el su productor de hecho el productor de cabecera de The Pretty Reckless falleció también y están empezando a trabajarlo están aprendiendo a trabajar sin él básicamente son eran un grupo con todo y el productor muy unido y la verdad es que Taylor Momsen ya se ha ganado su lugar en la escena del rock más de una década sobre todo pues ya al frente de esta banda obviamente le va a valer ya por fin la aceptación de este este círculo tan cerrado que son los metaleros y los rockeros y la banda como siempre entrega cumple con un trabajo de calidad Ben Phillips en el solo cortito pero la verdad bastante bueno de Taylor Momsen ya había estado un poco activa un tanto activa en esta pandemia no había subido su live haciendo el cover de what's so funny about peace love and understanding esta creo que es de mis canciones favoritas de este grupo de canciones nuevas que han salido decía el solo la voz obviamente de Taylor en este este outro además también estos screams casi de al final la verdad es que es uno si decía de mis favoritos se ve que van a regresar con más fuerza que nunca ya espero su disco que decía de nuevo no tiene fecha de salida lamentablemente hablando de temas en torno a la pandemia don't give up de quien más está súper leyenda que es Alice Cooper que entrega un entrega un una canción precisamente en torno a esta situación llena de esperanza y además el vídeo por ejemplo le pidió a sus fans más de 20 mil fans enviaron sus vídeos con las letras de la canción inspirando a todos a luchar y además Bob Esrin que es su productor su amigo que ha trabajado ya antes con él con Lou Reed con Kiss con Pink Floyd trabajó a distancia con él si uno se pone exigente en la escucha si se van a notar ciertas diferencias en la ecualización del coro y los versos el coro 100 bueno es solamente un coro con versos intercalados de Alice Cooper leyendo bueno no leyendo sino con pequeños discursos sobre pues que no estamos solos que somos 7 8 billones de personas en el mundo los que estamos luchando contra esto que si es un enemigo temible pero que vamos a salir y la canción es un clásico un clásico instantáneo como siempre de Alice Cooper y creo que además independiente bueno es uno de esos clásicos que van a sobrevivir al tiempo que va a pasar esto y que van a venir quizás muchas cosas más difíciles para la humanidad y este himno va a seguir funcionando siempre a long came the devil de su disco número 13 metal comando primal fear producido por matt signer que también es el bajista hablando de clásicos no porque bueno hablando de de controversias los últimos discos de primal fear los últimos discos cobijados por nuclear blast han sido muy criticados ampliamente criticados porque no inventan nada nuevo porque pues suenan igual cada vez porque ya se estancaron en su sonido pero es primal fear es un viejo conocido es ya alguien que es música que se siente familiar y junto con Alice Cooper creo que es música que también necesitamos preservar metal comando sale ese sí en julio 24 al parecer otros que regresan 10 years después de bueno si se siente también casi como 10 years casi como 10 años pero sólo han pasado tres desde su último disco del 2017 how to live as ghosts y de hecho vuelven a trabajar con Howard Benson con quien si ya tenían 10 años de no trabajar desde el feeding the wolves del 2010 este track con el que regresan 10 years de shift también es un adelanto de su próximo disco tampoco se sabe la fecha exacta en la que va a salir y también toca temas pues sobre la pandemia en general toca temas sobre que nosotros somos el virus del mundo y nuestro impacto en el mundo pero con muchas metáforas que se sienten actuales en torno pues a esta situación personalmente esta es mi canción de las que han salido nuevas como que me cuesta un poquito más escuchar como que se me no sé como que no me satisface al 100% como que es les falta la luz de otras producciones pero pues es simplemente un adelanto así que habrá que esperar obviamente como siempre dejo los links de cada track de cada ep en su caso para que puedan escucharlos seguir calentando motores dependiendo del artista o el disco que estén esperando para más adelante en este 2020 esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente